Considerado una de las mayores leyendas del cine, Marlon Brando fue un actor estadounidense cuya vida estuvo marcada por las tragedias, controversias, activismo político y excentricidades. Alcanzó la fama mundial en la década de 1950 por sus actuaciones en películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, On the Waterfront y años después por El Padrino y El Último Tango en París. Fue el tercero de los hijos de la actriz Dorothy Pennebaker y el productor Marlon Brando. Nació en Nebraska un 3 de abril de 1924. La admiración por su madre, quien trabajaba en teatros locales, significó su inspiración que lo marcó en el camino del histrionismo. El actor viajó a Nueva York e inició sus estudios en interpretación en la The New School y después en el famoso Actor's Studio. A los 20 años hizo su debut en Broadway, su primera aparición en la pantalla grande en 1950 en The Men, pero su éxito despuntó en 1951 en un tranvía llamado Deseo, con la que fue nominado al Oscar como Mejor Actor Principal. Los tres años siguientes recibió otras nominaciones por su actuación en Viva Zapata, Julio César y On the Waterfront, siendo con este último film que ganó su primera estatuilla de Hollywood en 1954. Para la década de los 60, su participación en la industria comenzó a decaer. Para algunos, el actor había perdido fuerza expresiva. Cambió de su figura atlética por el de una persona con tendencia a la obesidad y aspecto ermitaño, situación que lo alejó del interés de los productores. Sin embargo, se le presentó la oportunidad de interpretar al jefe de una familia mafiosa en El Padrino, siendo él quien insistió en que se le hiciera una prueba filmada del personaje. El director Francis Ford Coppola quedó impresionado y tras un trabajo de convencimiento de los productores, le concedió el papel. Tal fue la interpretativa que con esta actuación alcanzó su segundo premio Oscar, mismo que rechazó en señal de protesta por el tratamiento que entonces Hollywood daba a los indígenas nativos americanos. En su lugar, un activista, Sioux, acudió a la ceremonia de premiación para rechazar oficialmente la distinción. Y él me ha pedido a decirles en una muy larga conversación, que no puedo compartir con ustedes presentamente debido a tiempo, pero estaré feliz de compartir con la presa después, que él, muy desgraciadamente, no puede aceptar este honor muy generoso. Y las razones para esto han sido, por el tratamiento de los indígenas americanos hoy en día, por la industria de filmes, perdóname, y en televisión, en rechazamientos de filmes, y también con la vida personal del actor también estuvo marcada por altibajos y tragedias, tres matrimonios fallidos y 16 hijos, algunos no reconocidos, el encarcelamiento de su primogénito por asesinato y el suicidio de su hija. Lejos de los reflectores, el 1 de julio de 2004, a los 80 años, el actor murió a consecuencia de una fibrosis pulmonar. Notimex.